Regresamos, sin yoga ahora, pero con nuestro invitado, el compañero Leonardo Baster, segundo jefe de la Embajada de Cuba. Muchas gracias por estar acá acompañándonos. Gracias a ustedes por la invitación. Porque este mes se da, el 30 de este mes para ser más específico, se da la votación que es anual sobre el bloqueo a Cuba, que todo el tiempo se rechaza y se exige el fin del bloqueo por un amplio margen de que solamente dos países, que son Estados Unidos e Israel, votan por continuar el bloqueo. Bueno, sabemos cómo funcionan las Naciones Unidas, sabemos cómo funciona el poder y el imperialismo, entonces el bloqueo se sigue manteniendo. Así que con esa excusa un poco, creemos bastante importante retomar la cuestión del bloqueo, poder charlarla, discutirla y principalmente, y eso es lo primero que, de nuevo bienvenido, que te queremos preguntar es respecto de cómo se ve en lo real las implicancias de este bloqueo. Porque muchas veces se escucha el aire, bloqueo, bloqueo, y no sabemos, o mucha gente no sabe qué implica realmente. O en la prensa aparece con el nombre, en un sector de la prensa que intenta justificar esta política, aparece con el nombre de embargo y no de bloqueo. Exactamente. Bueno, lo primero que mencionabas, el día 30 en la Asamblea General de las Naciones Unidas, por BES número 30, se va a llevar a cabo esta votación sobre la resolución que anualmente presenta Cuba contra el bloqueo y los efectos en la economía y en la sociedad cubana. Como bien lo mencionabas, históricamente esta resolución ha tenido un apoyo abrumador en la comunidad internacional, quedando totalmente aislados dos países que son, lógicamente, Estados Unidos y el Estado de Israel. El bloqueo, lo primero que habría que decir es que descansa en una ley de 1916, que es la ley de comercio con el enemigo. Más de 100 años. Más de 100 años. O sea, estamos hablando en el contexto de la Primera Guerra Mundial y como las sucesivas leyes o modificaciones, decretos y demás que conforman el bloqueo toman como primer referente ese, podríamos decir que oficialmente para el gobierno de los Estados Unidos está en guerra con Cuba. Claro. Porque es la ley de comercio con el enemigo en contexto de guerra. De guerra, de Primera Guerra. De la Primera Guerra Mundial. Como documento un poco inicial de esa política de bloqueo, podemos mencionar un memorándum que se hizo público décadas después del subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Lester Mallory, quien ya en 1960 trazaba las líneas de esta política de bloqueo diciendo que el objetivo era causar hambre, miseria, necesidades, privaciones, caída del salario de la población cubana, que en ese momento reconocían que apoyaba mayoritariamente al naciente gobierno del comandante Fidel Castro, pero en sentido general era a la naciente revolución. Y que entonces, provocando estas privaciones en el pueblo, lo que se perseguía era erosionar ese apoyo popular al gobierno para provocar un alzamiento popular o la pérdida de apoyo de la revolución. Es una política que por más de 60 años ha causado pérdidas por más de 150 mil, de 160 mil millones de dólares a una economía como la cubana, un país en vías de desarrollo, muy pequeño, una economía que depende en gran medida de las importaciones de muchos productos por las propias características geográficas de nuestro país y cuyos efectos se ven en todos los sectores de la economía y de la sociedad. Principalmente, que ha sido noticia por estos días, en el sector energético. Ah, de los cortes. Para la generación de electricidad en el país porque el bloqueo es un amplio entramado de leyes, una que se suma a la otra, elaborada de tal manera que ningún presidente de los Estados Unidos tiene la facultad para levantar el bloqueo, sino que obligatoriamente tiene que pasar por el Congreso. Si bien cada presidente puede, a través de decretos, órdenes ejecutivas, como lo hizo el expresidente Obama, erosionar o levantar alguna de las medidas, pero el bloqueo debe ser levantado en su totalidad por el Congreso. Entonces, la aplicación puntual te podría decir que se persiguen a empresas, puede ser una empresa suministradora de petróleo y el gobierno de los Estados Unidos, de manera extraterritorial, porque no es algo que ocurre en su territorio, que sanciona a aquellas empresas que deciden comerciar con Cuba o amenaza con sancionarlas. Está claro que por la importancia que tienen los Estados Unidos, primera potencia mundial, líder en muchos sectores de la economía global, en muchos de esos casos, esas empresas, antes que tener alguna confrontación con los Estados Unidos, terminan... Por no comerciar, básicamente. En el sector energético, han terminado por sancionar a estas empresas, sancionar a instituciones bancarias, o sea, bancos que acepten transacciones a nombre de Cuba, empresas que suministren a Cuba alimentos, por ejemplo, o medicamentos, o piezas de repuestos. Uno de los... De las leyes que después se implementó en los años 90, está la ley Torrichel y la ley James Burton, pues establecen que Cuba no puede comprar ningún componente cuyo 10... Que en su composición, el 10% sea realizado en los Estados Unidos. O sea, este micrófono... Con lo cual es casi todo. Con lo cual... Prácticamente en una economía globalizada e integridad... Por lo menos en una parte, siempre... Siempre algún 10%, algunos tornillos, alguna pieza, algún procesador o algún componente va a ser realizado en los Estados Unidos y ya eso le impide a Cuba acceder. Entonces, en el caso de los cortes de electricidad que son muy recientes, sobre todo porque el fin de semana ocurrió una desconexión total del sistema energético en Cuba. Eso significa que el país completo se apagó. Hay una política dirigida de los Estados Unidos a ocasionar lo mismo que no podamos acceder al petróleo o que no podamos acceder a las piezas para darle mantenimiento a las grandes centrales termoeléctricas que tenemos en el país que lo mismo son de tecnología francesa, japonesa, checa o rusa. Y eso hace que los periodos de mantenimiento de esas grandes centrales haya que irlos postergando y demás hasta que hay un punto en el que ocurren roturas y ante el paulatino incremento de la demanda de los hogares, de las empresas y demás ocurrió un pico de demanda y la desconexión total del país. Pero lo mismo ocurre en el sector de la salud. Nos ocurrió, por ejemplo, durante la pandemia el gobierno de los Estados Unidos impidió y entorpeció en todos los momentos que Cuba accediera a respiradores para los enfermos sobre todo en fases más críticas del COVID. Eso directamente es un asesinato indirecto. O impide que Cuba acceda a determinados reactivos para algunas pruebas médicas o simplemente al negarse a vender a venderle esas vacunas o reactivos o medicamentos a Cuba siendo un mercado que para nosotros sería el más natural por la cercanía entre los dos países obliga a Cuba a acudir a mercados más lejanos y pagar a veces hasta cinco veces más el costo de cualquier medicamento o se niega a venderle a Cuba o sanciona a aquellas empresas algunas europeas que vendan a Cuba implantes cocleares para los niños con problemas auditivos o algunas piezas de repuesto para tomógrafos o equipos más avanzados que son necesarios en la medicina de hoy que está tan tan ligada a la tecnología y eso hace que entonces en cualquier renglón de la de la sociedad uno pueda ver una afectación del bloqueo a partir del propio de los propios impedimentos que tiene el gobierno para acceder a esos recursos o del impacto económico para una economía tan pequeña también como la cubana y después hay una persecución más directa en sectores de los servicios por ejemplo en el turismo hay una persecución directa hace algo más de un año el gobierno de los Estados Unidos empezó a implementar una una legislación que a los ciudadanos europeos que tradicionalmente no necesitan visa para ingresar a los Estados Unidos porque aplican al sistema online que se llama el ESTA empezaron a retirar ese visado a aquellos ciudadanos europeos que como turistas viajan más de 300 mil ciudadanos europeos afectados solo por ir a un país solo por ir a conocer una playa de Cuba y ahí tienes también una aplicación extraterritorial porque no se la están aplicando a un ciudadano norteamericano que también violaría los derechos de los ciudadanos norteamericanos ellos que se dicen el país de la libertad entonces apuntan milimétricamente aquellos sectores que generan ingresos a Cuba en este caso el del turismo y el gobierno se ve imposibilitado de acceder a los recursos para comprar medicamentos o importar alimentos sobre todo una parte importante de los alimentos que son subsidiados en la canasta básica que se distribuye mensualmente en el país y la esencia sigue siendo la misma provocar que el pueblo vea la pérdida de poder adquisitivo de sus salarios que sea cada vez más difícil acceder a los medicamentos nosotros logramos producir más del 50% del cuadro básico de los medicamentos para las enfermedades más comunes en Cuba pero aunque los produzcamos en Cuba siempre necesitas alguna materia prima del exterior tecnología como decías alguna tecnología y ahí se complica la situación es muy es muy frecuente que una empresa tecnológica o suministradora de alguna de estas materias primas con las que nuestro ministerio de salud ha tenido relaciones por 20 años un buen día comunique que porque o por presiones directas del gobierno de los Estados Unidos o sencillamente porque algún accionista norteamericano compró acciones mayoritarias de la empresa y dice mira me tengo que acoger a las regulaciones del gobierno de los Estados Unidos y de la oficina de activos extranjeros la OFAC y Cuba aparece entre muy poquitos países Cuba sin haber estado en guerra nunca con los Estados Unidos pero aparece entre los pocos países sancionados por 6 décadas además 63 años y como justamente ante esa situación del bloqueo y de toda esa no se lo ni el término que se pueda utilizar de las barbaridades que hace Estados Unidos en relación a lo que implica el bloqueo es que hace el pueblo cubano para resistir eso o sea en el sentido material en el sentido esto mismo que decir bueno no tienen insumos pero bueno como es que por lo menos en las últimas décadas como se fueron sobrellevando eso bueno en primer lugar creo que que se mantiene esta este diagnóstico que se hacía en aquel nefasto memorándum hay un apoyo mayoritario de la de la población al al gobierno obviamente hay una construcción también identitaria de apoyo a nuestra y de conocimiento y divulgación de nuestros valores valores históricos esa ha sido una fortaleza de la de la revolución sobre todo de un valor y un principio fundamental que es el de la lucha y el respeto a nuestra soberanía la revolución triunfa con ese apoyo popular mayoritario porque fue el el logro digamos cúlmine de todo un proceso independentista que hasta el año 59 no vio su fruto antes de eso de 1902 al 59 fuimos lo que nosotros llamamos una neocolonia había gobiernos cubanos pero mandaba más el embajador norteamericano que los propios presidentes de turno y entonces ese apoyo al gobierno a la revolución o simplemente el el saberse con el derecho de defender la soberanía no pedimos más que que nos dejen vivir o elegir nuestro nuestro sistema sociopolítico y económico eso justifica que Cuba no tiene que hacer ninguna concesión al gobierno de los Estados Unidos porque Cuba no bloquea al gobierno de los Estados Unidos no impone ninguna sanción a los ciudadanos norteamericanos de manera que es el gobierno de los Estados Unidos el que tiene que dar pasos en el sentido de levantar esa esa sanción como son medidas y es una confrontación o un diferendo histórico se ha construido en el pueblo una resiliencia le llaman ahora o un poder de digamos de rebeldía apoyándose sobre todo en la solidaridad ante tantas carencias que podemos que podemos que podemos sufrir pero también el gobierno mantiene una comunicación constante de todas esas políticas y de las causas que originan precisamente estas carencias o la dificultad para implementar nuevas medidas para salir de estas crisis claro porque limita la capacidad de acción de un mismo gobierno y de planificación porque te planificas en un año para determinado proyecto económico y después no te llega la mitad de las cosas que necesitabas o después contabas con un insumo que te llegaba de la empresa alemana con la que llevas 20 años comerciando y un buen día recibes la notificación de que ya no puede ser o en muchas ocasiones por ejemplo en los últimos años tanto como el bloqueo nos ha afectado mucho más la reinclusión habíamos estado fuera de la de la lista pero el gobierno de Trump una semana antes de abandonar la Casa Blanca volvió a incluir a Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo una lista unilateral de los Estados Unidos pero de nuevo siendo los Estados Unidos teniendo el papel el principal patrocinador en el mundo está claro que tiene un peso y el estar en esa lista enciende una alerta sobre todo en las instituciones financieras que hace que muchos bancos de cualquier tamaño grandes bancos que uno pensaría que tienen un poquito de espalda para no someterse a las presiones de los Estados Unidos pero grandes bancos bancos medianos y otros más pequeños se niegan a permitir las transacciones de Cuba eso hace que nos ha ocurrido recientemente ya estando en puertos cubanos barcos con alimentos no puedan descargar los alimentos porque Cuba teniendo el dinero no ha podido realizar la transacción como funciona el mundo de hoy no se paga con maletines con dinero tienes que hacer una transacción pero necesitas un banco que acepte que por su registro pase un pago del gobierno de Cuba o de una empresa cubana o de un banco cubano hacia una empresa extranjera entonces estando los barcos en Cuba con el alimento que necesita la población y teniendo el país el dinero incluso en esas circunstancias se complejiza el pago o realizar esas transacciones pasa con combustible también pasa con medicamentos pasa con 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 alimento si incluso o por lo menos me he sabido que le pasa a Venezuela probablemente también a Cuba que a veces incluso supuestamente se mandan esos pagos pero no llegan y se retienen se lo se lo básicamente se lo sacan se lo roban Venezuela ha sido también víctima de muchas sanciones y acciones sobre todo contra la principal industria venezolana que es la petrolera o energética ha ocurrido también que también hay cuestiones naturales tuvimos un huracán que hace poco en esto el del fin de semana que dejó muchas muchas lluvias y afectaciones en el en el oriente del país pero básicamente si bien no es la única causa porque obviamente errores habremos cometido como cualquier gobierno pero sin lugar a dudas el bloqueo en más de 60 años constituye la primera causa de nuestros problemas y de nuestras carencias se utiliza por parte de los enemigos de la revolución digamos como un eslogan prácticamente que cuba utiliza o que el gobierno cubano utiliza el bloqueo como excusa nosotros lo que decimos bueno saquenlo si es una excusa quítenlo un par de años veremos cómo funciona realmente la economía cubana en condiciones normales como cualquier otro país del mundo y bueno ya después acusen de lo que de lo que de ineptos con razón sí claro sí porque además volvemos es una decisión unilateral de un país sobre otro sobre la soberanía afectando la soberanía y la capacidad esto que hablas de la planificación de la economía de otro país porque simplemente no está de acuerdo con su política su política económica etcétera y que califica como genocidio según la propia convención sobre genocidio de las Naciones Unidas toda política destinada a exterminar a un pueblo por razones políticas étnicas o demás puede ser calificado como genocidio y el bloqueo exactamente cumple con todo con todos esos esos patrones ¿no? y la en este contexto he visto también que el presidente de Cuba no se fue al encuentro del BRICS por lo que está sucediendo justamente en este momento en Cuba ¿y qué opinión te merece con respecto a eso lo del BRICS? y en todo en este contexto mismo de que estás hablando los BRICS que ya son más ampliados que las siglas que dieron origen a partir de sus primeros miembros sin lugar a dudas es un reflejo de que el mundo está cambiando de que está en crisis la lógica unipolar que hay nuevos actores cada vez más relevantes en este nuevo escenario global lo tenemos a China por supuesto Rusia Brasil que de a poco van generando estas iniciativas para conformar una pluralidad de voces y que a nosotros nos resulta por supuesto muy interesante hemos pedido oficialmente nuestra inclusión en el grupo somos conscientes de las asimetrías económicas entre las grandes economías que conforman ya el bloque como tal y una economía tan pequeña como la cubana pero podríamos igual aportar experiencia o muchos de los servicios por los cuales es valorada Cuba en el escenario internacional sobre todo nuestras brigadas médicas educativas y demás y creo que hubiera sido un buen escenario para que asistiera el presidente lo que lógicamente ante esta coyuntura del huracán y del apagón a nivel nacional que tuvimos el fin de semana lo que corresponde fue lo que lo que lo que envió a nuestro a nuestro canciller así que también estaremos representados a un a un alto nivel no es la primera vez que asistimos a una a una cumbre de este tipo en noviembre del año pasado no en noviembre no a la cumbre del de los brics debe haber sido en agosto julio agosto del año pasado la que se realizó en Sudáfrica en ese caso si pudo asistir el presidente en el marco de una de una gira por por África así que estamos muy interesados expectantes claro claro ante un un sistema de valores y la propia economía capitalista el sistema refleja una nueva crisis de las tantas que vive el sistema capitalista y con relación a las elecciones de Estados Unidos que podría implicar con relación a esta cuestión del bloqueo o la política externa de Estados Unidos mira nosotros hemos aprendido que los avances tienen que partir de nosotros mismos no esperamos nada de de las administraciones norteamericanas no somos respetuosos de los procesos electorales que son internos aunque siempre hay un sector de la prensa sobre todo de Miami que intenta jugar la ficha de la intromisión de Cuba en unas elecciones de los Estados Unidos y ya después si me preguntas qué impacto podría tener si gana uno u otro candidato en la práctica hemos visto que la agresividad de las administraciones norteamericanas nos han llegado por igual de republicanos que de demócratas hubo una normalización o un proceso de normalización como le llamamos de relaciones y un restablecimiento de relaciones con los Estados Unidos durante la administración Obama sin embargo una vez que llegó Trump a la a la Casa Blanca no sólo volvió a finales de su mandato nos volvió incluir en la en la lista que les mencionaba sino que aplicó 248 nuevas medidas una vez que gana Biden el presidente de Biden que prometió en su campaña electoral quitar muchas si lo prometió tratando lógicamente de ganar el voto cubano el voto latino sobre todo en la Florida que es donde más se asienta históricamente se asientan los migrantes cubanos fue promesa de su de su campaña mantuvo las 248 medidas de de Trump nos mantuvo dentro de la lista de estados patrocinadores del terrorismo que también es contradictorio porque hace dos o tres meses nos sacaron de otra lista también unilateral que hacen los Estados Unidos que es de estados que que cooperan o no cooperan contra el terrorismo entonces nos saca esa lista admitiendo que Cuba coopera con los Estados Unidos con información y demás para combatir el terrorismo pero nos deja en esta otra lista que es la que tiene impacto sobre todo financiero porque te bloquea muchas muchas operaciones y el acceso a créditos a préstamos como cualquier país necesita hoy para para comerciar y y Biden fue un celoso cumplidor tanto o más que Trump de esas de esas sanciones de todo de todo lo que codifica anteriormente el bloqueo pero también de estas nuevas de estas nuevas medidas recordemos que Trump canceló los viajes de crucero los vuelos charter todo lo que había permitido Obama el intercambio pueblo a pueblo y Biden siguió habiendo siendo una administración demócrata y habiendo sido vicepresidente de de Obama que uno pensaría a priori bueno debe seguir la política exterior o la política hacia Cuba de del gobierno donde él fue vicepresidente y la verdad es que tampoco le dio muchos frutos porque perdió también el voto cubano en la en la en la Florida quienes se jactan de esas de esas intervenciones de aumentar los castigos contra Cuba las sanciones son en general los republicanos y a eso entiendo que a los cubanos de Miami por ahí les puede yo no diría los cubanos de Miami porque tampoco toda la migración cubana en las últimas en las últimas décadas ha cambiado el componente las distintas oleadas migratorias que ha habido no tienen el mismo el mismo origen no obviamente las migraciones de principios de la década del 60 una vez triunfa la revolución tuvo un carácter más político migraron muchas familias o funcionarios ligados a la a la dictadura de Batista después ha habido los famosos gusanos claro después hubo una oleada migratoria en los 80 después otro otro momento en los 90 y ahora en los últimos años sobre todo a partir de la pandemia se ha visto un repunte migratorio pero esa migración hoy te reconoces que es más por cuestiones económicas y podríamos decir que es lógico también que así sea de un país subdesarrollado que tiene un poco la particularidad de que gran parte de esa migración es obra calificada son personas a diferencia de otra migración que quizás ocurre de otras partes del continente la mano de obra cubana sobre todo los jóvenes en su mayoría hay muchos universitarios a partir también del acceso público y gratuito a la universidad en Cuba y también hay que hay que señalar que el migrante cubano es el único en el mundo que tiene facilidades para regularizar su estatus en los Estados Unidos al año y un día tiene residencia ¿cuántos millones de centroamericanos mexicanos suramericanos que si tuvieran esas facilidades no migrarían hacia los Estados Unidos? o sea migran miles y millones lo que decís es que la población del pensamiento no es tan anti sistema de gobierno cubano claro está más movido más que por cuestiones políticas por cuestiones económicas a partir de la propia crisis la mayoría son jóvenes hay mucho un gran por ciento de juventud que migra y principalmente a Florida mayoritariamente es a la Florida en los últimos en los últimos años se ha visto que han crecido otros centros tiene que ver también a ver hay razones históricas por las cuales el clima el idioma claro yo creo que ahí todo español la mayoría habla ya la cultura si bien los cubanos no son mayoría en Florida pero en Florida te puedes encontrar muchos dominicanos venezolanos y demás pero lo que sí hay un sector que quizás es más o se originó en esa primera década después del triunfo de la revolución que ha logrado tener puestos de poder en el congreso norteamericano lo mismo republicanos que demócratas y son en la práctica los que un poco mueven los hilos de la de la política exterior hacia hacia Cuba estamos claro que por el tamaño de Cuba nosotros ni somos ni nos consideramos una prioridad para el gobierno de los Estados Unidos que tiene otros conflictos otros intereses de mayor envergadura en el mundo y lógicamente hay algunos personeros que han hecho carrera con eso básicamente hablando hay un senador Marco Rubio está Marco Rubio está bueno renunció a partir de un escándalo por corrupción Bob Menéndez Bob Menéndez que bueno finalmente tuvo que dejar su escaño a partir de un escándalo por corrupción con otro país nada Cuba no tiene nada que ver y él justificó esos lingotes de oro y ese dinero que le descubrieron lo justificó diciendo que su familia había quedado traumatizada por las expropiaciones en el 59 y resulta que incluso el New York Times le sacó que su familia había emigrado de Cuba en el año 56 tres años antes del triunfo de la revolución pero como toda su carrera la han la han forjado en base a mover el tema a Cuba darle visibilidad y demás se ha convertido en una obsesión sí también victimizarse en un montón de sentidos no y que son siendo o teniendo origen cubano algunos no han nacido en Cuba pero sus abuelos o sus padres algunos se fueron muy pequeños de Cuba pero uno pensaría bueno si tanto amas a tu país aunque estés en contra del gobierno cubano pero si como dices apoyas al pueblo cubano como pides una intervención militar para sí o como fomentas estas sanciones que generan hambre o como le pides al gobierno republicano o demócrata de turno que sancione más o que apriete más el bloqueo o que mantengas a Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo sí totalmente es muy criminal y yendo más a como el impacto en las visiones que hay sobre Cuba y sobre el bloqueo mismo me pasó en una discusión yo estuve historia en un instituto y tengo un profesor de historia americana que es muy muy conocido dentro del ámbito viste muy sabe un montón renombre y en un momento no me acuerdo por qué salió el tema ese y su opinión respecto al bloqueo era como que no tenía realmente como que no hacía nada el bloqueo que era ficticio que era simbólico que era que Cuba puede puede comerciar tranquilamente con un montón con todo el mundo y que esto el esquema de que lo usa el utilizamiento como excusa para bueno es muy común en el imaginario popular claro ver esas cosas incluso en gente que estudió que no solamente bueno habría habría el profesor tendría que preguntarle al banco al BNP Paribas francés cuando vemos el Roland Garro lo vemos que es un banco o sea estamos hablando de un banco importante al BNP Paribas francés o al Commerce Bank alemán que recibieron multas de miles de dólares perdón de miles de millones de dólares por parte concreta de lo está al alcance de googlear esa información para que veas como solo por el hecho de haber permitido que una transacción pase por ahí pasara por ahí con el nombre con el nombre de cubo o el profesor sencillamente podría ingresar a la página para aterrizarlo más a la página google.com no al buscador sino a la empresa google y buscar países que tienen vedado su acceso a la plataforma entonces un joven diseñador cubano hoy que se gradúa de la universidad y quiere acceder a algunas herramientas adobe por ejemplo no puede hacerlo o Cuba no puede acceder a determinadas páginas de banda ancha por las propias políticas del desbloqueo y la legislación extraterritorial de los Estados Unidos o podría no sé este año la empresa YPF comunicó que no podía seguir suministrando combustible a cubana de aviación la aerolínea nuestra aerolínea de manera que una ruta que estuvo abierta o ha estado abierta por 39 años en este momento no contamos con vuelo directo de Buenos Aires a La Habana o a Cuba porque ha sido una escala también en uno de los callos de los polos turísticos entonces decir que el bloqueo no hace nada es también un poco burlarse de la comunidad internacional que lleva 30 años discutiendo en la Asamblea General de las Naciones Unidas que existe una política de bloqueo se expresan incluso la Unión Europea como bloque o algunos de sus miembros de manera independiente señalando en efecto que están en contra de esta medida de los Estados Unidos los norteamericanos y la prensa sobre todo de derecha como te decía mencionan el término embargo alegando que lo que Estados Unidos hace es embargar bienes de Cuba para de cierta forma compensar nacionalizaciones que ocurrieron tras el triunfo de la revolución y hay quienes usan el pretexto más infantil de que Cuba no está rodeada de barcos y por lo tanto nada impide que Cuba comerse desconoce que en el siglo 21 si tú a un país como Cuba le le entorpeces que haga una simple transacción bancaria no puedes acceder a crédito cada vez más bancos rechazan realizar transacciones de Cuba está bloqueado lo que pasa que a mí lo que me sucede muchas veces es que que la derecha diga esas barbaridades bueno uno está acostumbrado lo que a mí me disgusta es sobre todo cuando gente que supuestamente son compañeros o dicen ser de izquierda progresista te salen con ese tipo de argumentos que acabaste de citar ejemplos así concretos así bien concretos y fácil es entender que no hace falta que sea un intelectual ni un académico para entender entonces muchas veces me hace dudar un poco elegir la ignorancia de alguna manera en los últimos años también cuando se produce la votación en ONU siempre ocurre un discurso de la delegación norteamericana que ellos citan determinadas cifras de intercambios comerciales que existen entre los Estados Unidos y Cuba que no es menos cierto que algunas cosas sobre todo determinados alimentos si compramos en los Estados Unidos sobre todo a partir de la administración Bush de inicio de los años 2000 pero que obedece a licencias puntuales que ellos dan para o sea te doy una licencia ahora para que compres tanto pollo con determinadas formas de pago sin créditos tienes que pagar al contado por adelantado además o sea que son excepciones a las reglas y que no significan que el resto no y que no significan a nivel de todo nuestro intercambio comercial con el resto del mundo hay literal la excepción a hacer las reglas claro claro cuando la cuando la COVID fue muy criminal no tiene otro 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 nombre como los Estados Unidos en un momento en el que tuvimos un pico de casos por la variante Delta del COVID que fue la que más muertes ocasionó en Cuba y en el mundo también me parece se nos rompió la planta de oxígeno medicinal para los pacientes con enfermedades respiratorias necesitábamos respiradores con algunas características y el gobierno de los Estados Unidos entorpeció que Cuba pudiera pudiera acceder a los mismos y luego entorpeció que las vacunas tres vacunas de probada eficiencia porque es la que nos hemos puesto la mayoría de los de los cubanos las tres vacunas de los cinco candidatos vacunales que tuvimos que entorpeció que Cuba pudiera comercializar esas vacunas con otros países que no tenían acceso a las principales vacunas por la alta demanda que había y por los costos que tenían las vacunas las más populares en ese momento las cubanas eran tan o más eficaces y por presiones directas del gobierno de los Estados Unidos tampoco otros países sobre todo de la región de América Latina no pudieron acceder a nuestras vacunas Cuba en cambio seguirá con su política de solidaridad fuimos de los primeros países en ofrecer nuestro apoyo yo lo recuerdo cuando el huracán Katrina a inicio del no recuerdo si es Katrina me parece que también fue en 2001 a inicio de los de los 2000 que provocó sobre todo en la ciudad de New Orleans mucha mucha devastación fuimos de los primeros países en ofrecer nuestra ayuda abrimos todo nuestro espacio aéreo tras los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001 a disposición de las autoridades norteamericanas para para lo que necesitaron y realmente nuestra política es la de la solidaridad la de estrechar vínculos e intercambios con el pueblo de los de los estados unidos martín nuestro héroe nacional nos enseñó que nosotros éramos antiimperialistas no antinorteamericanos creo que somos uno de los pueblos que a nivel cultural tenemos más o hemos absorbido más por cercanía también de de los estados unidos lo mismo consumimos muchísimos cine norteamericano que la música que cualquier otra literatura por supuesto de manera que nuestro interés es el de acercar posiciones entre entre los pueblos abrir las puertas para que el pueblo norteamericano siempre que su gobierno se lo permita pueda pueda viajar a Cuba y comprobar con sus ojos si es verdad toda la propaganda que han que a los que le han sometido durante 60 años y que saquen su propia conclusión si claro si totalmente una pregunta que se me ocurría respecto a esto que decías sobre YPF cuál ha sido los cambios que han sucedido en este año con un presidente como el que tenemos acá en Argentina que uno de sus principales discursos es zurdos de mierda es zurdos esto zurdo de aquello condenando y que el comunismo es la peor de las pestes ¿cómo ha cambiado la relación diplomática y política? Bueno nosotros la verdad somos muy respetuosos de los procesos internos de cada país eso es un principio fundamental de nuestra política exterior el cual lo respetamos muchísimo para exigir también que respeten nuestros procesos internos de manera que nosotros en el caso de nuestra embajada el trabajo se mantiene normalmente nuestro embajador Pedro Pablo continúa acá realizando sus funciones con normalidad respetando la decisión del proceso electoral que eligió un presidente que está comenzando o transitando su primer año su primer año de mandato haremos exigir o nos haremos respetar en caso de recibir cualquier ataque por lo demás no nos corresponde también en base a ese principio emitir ninguna opinión que corresponde al pueblo argentino democráticamente tiene sus instituciones y su constitución totalmente totalmente bueno ya para ir cerrando un poquito que ya estamos en el horario que si nos podés contar sobre los hashtags y toda la movida de la campaña ahora antes de previo a la votación en la ONU nosotros en esto en esta época de redes sociales que estamos viviendo hemos aprendido también que uno tiene que dar batalla en los medios y en las redes sabiendo que partimos de la desventaja de que los grandes grupos económicos manejan en en su gran mayoría muchos medios y recursos pero de a poco vamos obteniendo mayor visibilidad en las diferentes plataformas y anualmente se lanza una campaña para reforzar la denuncia del bloqueo en el caso de este año el hashtag o la campaña que le estamos dando visibilidad es la de tumba el bloqueo o sea hashtag tumba el bloqueo juega un poco con la tumbadora que es ese instrumento musical en algunos lugares dicen las congas pero que significa tumbar significa bueno romper tirar abajo o eliminar tirar abajo el bloqueo así que nos ayudaría mucho que los amigos argentinos nos acompañaran en sus redes sociales con este hashtag claro lo estaremos subiendo por nuestros medios de seteadas que es nuestro espacio de stream en cuanto a la CTA ya está llevando adelante creo que todos los días si no me equivoco está haciendo publicaciones mismo los dirigentes mismo organizaciones dentro de la CTA como como la CNTI todo el tiempo estamos prendidos a esa campaña porque realmente es un bloqueo criminal y genocida que tiene que terminar ahora y tendría que haber terminado hace muchísimos años y constantemente vamos a exigir la votación no creo que cambie a lo que fue el año pasado que es en general creo que el año pasado si no me equivoco creo que estuvo Ucrania y no mucho más pero y se va a mantener así porque el mundo sabe y la comunidad internacional sabe que este bloqueo es unilateral es criminal y genocida contra contra un país tan tan pequeño y tan solidario y tan humano muy digno en cuanto a a lo que representa Cuba que creo que eso es lo que más le molesta al imperialismo es lo que representa Cuba para para todo un gran amplio espectro político de la región y del mundo la esencia del bloqueo es hacernos pagar la herejía de haber alzado la cabeza y querer ser independientes totalmente no no tiene otra otra explicación y un poco que está en el ADN también de la clase política norteamericana sea del partido que sea el viejo anhelo desde el siglo 19 de que Cuba sea un estado más de la unión norteamericana ahí tenemos la que sea su patio de vacaciones la doctrina monroe o la vieja doctrina de la fruta madura de la fruta madura que decía Cuba es una fruta del árbol que cuando se madure por su propio peso va a caer en la unión norteamericana es el viejo anhelo de hacer esta pequeña isla del Caribe con una posición verdaderamente estratégica hacerlo una estrella más de la bandera norteamericana sí totalmente muchísimas gracias por la invitación muchísimas gracias a vos por estar por dedicar tu tiempo por contarnos de una manera tan sencilla realmente las consecuencias del bloqueo porque creo que es un trabajo si no uno de los más importantes hacer este laburo de concientización y que dentro de SETEA lo venimos haciendo con varias cosas con por ejemplo la situación palestina de bajar a tierra cuáles son las implicancias reales concretas materiales numéricas de manera sencilla para didáctica exactamente para que se vaya conociendo esta y otras situaciones críticas del mundo así que te agradecemos mucho gracias a ustedes nuevamente y estaremos difundiendo tanto el hashtag como las publicaciones que estamos haciendo constante la embajada tiene cuentas en las diferentes redes en twitter en instagram en facebook también y por ahí nos ayudaría mucho que los amigos se encadenaran con nuestras publicaciones y las divulgaran también lo estaremos haciendo así que leonardo de verdad te agradecemos y ahora que veo esto no me acuerdo que tenía que notificar respecto a vamos aparece la productora para recordar esto si primero estaba pasando las las imágenes como estaba diciendo leonardo de de buena de la campaña están publicadas en la cta y también la pueden encontrar también en las redes de la embajada así que súmense por más de que parezca publicar una foto y nada más poder replicar las discusiones acerca de cuáles son las consecuencias y qué es lo que significa lo que es muy importante para salir a defenderlo leerles un par de comentarios que estuvieron surgiendo sobre todo de Ani que la queremos mucho siempre está viendo nuestros programas dijo la revolución es invencible mientras el pueblo esté unido que viva el pueblo cubano así que bueno muchas gracias por la participación vengo solamente a sumar a esto que hoy en este mismo momento a pesar del diluvio que está subiendo afuera mientras nosotros estamos acá se está realizando una actividad a modo de cierre porque como sabrán la CTA está realizando una campaña contra el DNU se está realizando un saludo que se está realizando la CTA en la CTA